apostle Philippe Revisor 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 M. Mi nombre real es Carlos Fernández, siempre dibujado desde que soy pequeño. Nos metían a cursos de verano y elegía taller de pintura, siempre dibujado. Empiezo a crecer y me empiezo a interesar ahora más por el graffiti. Empiezo a pintar en la escuela, empiezo a pintar mis libretas, la casa de mi mamá hasta ahorita está toda pintada. Y nadie me decía nada, ojalá me hubiera dicho algo, ¿no es cierto? Pero cuando soy adolescente ahora sí me dijeron cosas, porque dejo de estudiar por querer ser pintor. Y tampoco tenía trabajo, tampoco tenía dinero, y en mi casa siempre ha habido problemas económicos, entonces ¿qué significa? Que empiezan más problemas. Y empiezo a sentir que todo el mundo está en contra de mí, porque me empezaban a decir, Carlos, ¿de qué te vas a dedicar? ¿Qué vas a vivir? Eso típico, ¿no? A veces mi mamá decía como, ¿qué va a pasar cuando yo me muera? ¿Qué va a hacer de su vida de ese niño? Y seguía pensando que todo el mundo estaba en contra de mí, y empiezo a aislarme, empiezo a dejar de hacer las cosas que normalmente hacía, y en ese mismo momento me doy cuenta que estaba harto, estaba en el hartazgo, pero me doy cuenta que realmente estaba harto de mí por ser un pinche flojo y no hacer nada, y en pie lo primero que hago es decir, voy a dibujar más ahora, voy a empezar a pintar más, y lo primero que hice fue pegar dibujos en papel bond, en calles y parques, a veces estaban muy grandes, estos eran como siete pliegos, y pues me tenían que ayudar porque pegaron el parque, aparte ese estaba alto, y a veces eran como diez pliegos de papel bond, y había que recortar cada piececito y luego pegarlo en la calle, ese es otro parque, nunca pedíamos permiso, pero pasaban cosas padres, que regresábamos al parque, le habían dado mantenimiento, y no quitaban el dibujo, después de eso empiezo a pintar muros, y este es mi primer muro, lo primero que hice en ese tiempo fue porque trabajaba en el taller de la jalatería de mi papá, y cada fin de semana salía a pintar un muro, o seguir dibujando papel bond, estos son otros muros de por mi colonia, en este tiempo que estoy pintando, este primero es un pavo real, no sé si lo ven, el otro es un caballito de mar, yo le llamo perro grande de mar, este es otro de la colonia, este es un pajarito enamorado, por eso está flechado, tiene adentro un personaje, y en este tiempo pasaron cosas padres, porque conozco a Eric Vivas, y Eric Vivas se convierte en mi maestro, y me dice, oye Carlos, ¿quieres hacer tus dibujos de manera digital? Yo trabajo en una empresa de diseño, empiezo a ir en su empresa de diseño, y empiezo a hacer estos dibujos, este fue el segundo, lo padre es que como yo no había estudiado nada de pintura, Eric se convierte en mi maestro, y la oficina en mi escuela, este es otro dibujo, es una serie que se llama Cuida de Pelaná, que habla de cuidar los animales, obviamente de cuidar los animales de la península, esta es una zarigüeya, dice te voy a comer, no es cierto, porque pues no hace nada la zarigüeya, y este es de una leyenda, de un cardenal, de una pareja que no podía estar juntos, porque uno era como la princesa, y bueno, él era el príncipe, y ella no podía estar con él, y lo convierten, a ella la matan, se convierte en flor de loto, y él en cardenal, por eso abajo hay una flor de loto, y están abrazados, y esta es una serie que hice, que se llama Veneno 28, me gusta mucho, porque habla de cómo algo puede entrar tanto en tu cabeza, y controlarte, y puedes convertirte en un animal, si se dan cuenta, cada uno es un animal, ese por ejemplo es un venado, y lo que trataba de mostrar era infidelidad, como cuando te ponen los cuernos, y tiene dos mujeres teniendo sexo oral, me dijeron que no diga eso, pero... y el otro es, tiene muchos peces, y muchos personajes en su cuerpo, voy a regresar al círculo, porque no sale al círculo, como cuando se te meten cosas en tu cuerpo, pensamientos, y tienes tantas cosas, como cuando estás enamorado, y estás así, y eso trataba de poner, estos son otros de la misma serie de Veneno 28, y esta serie lo termino con un mural, en la gran plaza, y este mural fue importante, porque yo ya me sentía bien, ya estaba soltando como todo lo malo, y lo primero que hice es pensar más en la gente, por eso elegí muchos colores vivos, y cosas fluidas, de hecho está viendo un diamante, si alcanzan a ver, después de este mural salieron otros trabajos, este fue para una tienda de ropa, este no se alcanza a ver, es una escultura, este es para un centro cultural, no se alcanza a ver a detalle, este es para una agencia de publicidad, aunque parece más una pescadería, que una agencia de publicidad, pero... y este es para una agencia de coches, quién sabe qué agencia de coches, y participé en un festival, que se llama Sea Walls, que habla de proteger el mar, pero lo padre de este festival, es que solo tenía tres días para hacerlo, y el primer día había mal tiempo, estaba con mi novia, gracias a Dios, me ayudó a poner el fondo, pero se nos cayó todo el fondo, por el mal tiempo, por eso está gris, y otra cosa, que como llegué tarde también, tenía que quitar los andamios, y me quedé solo con una escalerita, ya terminé así, y lo que trataba de mostrar en ese, era un ente, que en lugar de que esté pescando, veces estaba pescando basura, y le está tomando fotos en Instagram, o sea, le está tomando fotos como subiendo en Instagram, porque la gente va a la playa, sube fotos de Instagram, pero nunca cuando tira su basura, entonces trataba como de decir eso, y a través de todas estas cosas que he hecho, en este poco tiempo, me he dado cuenta como, el hartazgo ha cambiado significativamente mi vida, porque de alguna forma, ha hecho que me encuentre a mí mismo, ese hartazgo, porque me hizo empezar a dibujar más, empezar a pintar más, y solo estoy vivo cuando estoy pintando, y también se ha convertido en un impulso, porque llego al hartazgo, y pues, o decido quedarme ahí atrás, o empiezo a brincar, y todo el tiempo llego al hartazgo, ahorita estaba en hartazgo, estoy brincando en hartazgo, y, pero sobre todo, hartazgo para mí, es tomar acción, y por eso me llamo Carlos Hartazgo, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!